Y la medicina no tradicional, que es la ancestral china, en la cual se utilizan hierbas, se utilizan determinados métodos diagnósticos que son verdaderamente ancestrales. ¿Pudo haber mejorado el paciente al ir a China? La respuesta es, pudo haber mejorado. Porque el corazón tiene una fuerte influencia sobre el sistema nervioso central. Cualquiera de nosotros que se pone nervioso sabe que el corazón late más rápido. Cualquier cardiólogo, todos los cardiólogos sabemos que la influencia del sistema nervioso sobre el corazón puede, Erika, modificar el ritmo cardíaco. En el caso de él, el hecho de una vida sana, el hecho de bajar de peso, el hecho de relajarse... Bueno, él dijo que modificó todo su hábito de comidas. El hecho de meditar. Todo eso tiene explicación científica.